Y Charlie Cruz Mala, tú has sido mala, mala conmigo Porque no quieren verme lo que te pido Mala, tú has sido mala, mala conmigo Me estoy muriendo de hambre por tu cariño Mala, tú has sido mala, porque dices que en tu vida No soy nada, que no me amas, que no quieres perdonar mis faltas Mala, no tienes alma, yo que estoy arrepentido No te basta, no eres humana, olvidaste lo que yo te daba Se murió el amor, que tú me jurabas Algo en ti cambió, o lo haces por venganza Mala, tú has sido mala, mala conmigo Porque no quieren verme lo que te pido Mala, tú has sido mala, mala conmigo Me estoy muriendo de hambre por tu cariño Mala, tú has sido mala, ¿verdad? Mala, tú has sido mala, ¿verdad? Mala, tú has sido mala, ¿verdad? ¡Gracias!